Mirá, hace una semana que venimos soportando este olor, no sabíamos de qué era, porque pensábamos primero que algún camión había volcado algo, un olor terrible, más a la tardecita se sentía de mi casa, todos los vecinos, lo que pasa es que los vecinos acá no quisieron dar la cara, pero yo puse la cara por lo siguiente, creo que no merecemos haber pasado lo que pasamos esta semana. Ayer llamamos a la policía que incluso creíamos que podía haber algo muerto, porque el olor era tremendo, y ayer, del colegio, de uno de los caños de desagüe, venimos a enterar que, no sé si porque se rompieron los freezers, o un corte corriente, o saltó una térmica, se puso en descomposición la carne, los alimentos que tenían dentro de los freezers, eso es lo que nos enteramos, nosotros hemos llamado al consejo escolar, hablamos con el señor Porro, creo que el señor Porro después entendió, que era verdad eso, que lo que se comentaba, ¿no? Nosotros, como te digo, pueden hablar con la policía, comentábamos, llamamos a la policía porque no sabíamos qué era. Claro, pensaron que había algo, algo raro. Salía un agua color rojiza o grisácea, no, no sabíamos lo que era. Yo me asomaba por el tapial de casa, mirando hacia la escuela, no veía nada, pero bueno, eso era terrible. ¿Y quién abrió la escuela? ¿Estaba cerrada? Sí, la escuela creo, como están de vacaciones los chicos, estaba cerrado hoy a la mañana, como verás, está abierto el colegio, está limpiando, pero lo mismo persiste el olor que está arriba. Impresionante. No, no, hoy no es nada, no es nada comparación a los días anteriores, con el calor y todo, imagínate, aparte estamos frente a otro colegio, que es la escuela normal. En la escuela normal, estamos en calle Macaya. Macaya. Nito, estos alimentos, ¿qué te dijeron? No, 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 yo no pregunté nada, pero no sé quién fue que comentó, que sí, que era un problema que se apagaron los freezers, o saltó una térmica y quedó apagado, y como en el colegio no había nadie, eso se ha echado a perder, digamos, los alimentos que habría dentro. Qué picardía, ¿no?, porque son alimentos para el comedor. Claro, según dice, era carne, pero no sé, lo digo, hablo por hablar, digamos. Ahora ya están limpiando, han sacado la mercadería. Sí, de hoy temprano están limpiando los porteros, están trabajando, pero vos ves que el olor persiste, lo mismo, es tremendo el olor que ha habido. Bueno, vamos a tratar de investigar, gracias por el testimonio. Como vecino es una inquietud que queríamos dar a conocer.